Buena, allá que vamos al autobús ¡Saludito! ¿Un vídeo? ¡Un saludito! Nuri, falta de saludo A ver, ¿qué llevas? Cuéntanos, Nuri Aparte de una cara de mala hostia, a ver, mira, eh Se acabó de llegar, no me ha dejado ni comer, ni vivir, ni de nada No se ve casi, pero a ver Un objetivo, un cuerpo de cámara, dos cuerpos de cámara Dos cuerpos de cámara, porque vaya a ser que estamos en Roma y se nos jodan Y aquí no se puede pedir un taxi a Chet Y además es Nikon, Nikon, servicio técnico de Nikon KK ¿Eh? Servicio técnico de Nikon KK ¿Cómo vamos? Jodida, tengo muchísimo sueño Oye, vas a venir a Roma para dormir, estamos dormidos Ya, estamos dormidos Sí, nos va a tocar el sitio malo Supongo que todos estamos, habrá presas todo el mundo Bueno, parece que los sitios están colocados con número Así que igual no tenemos que correr Me estoy grabando, es que me quiero ¡Hola! ¿Tienes la familia? Yo soy Monique Y esto es Vanessa Y esto es la macarra de Pili No, Pili no que no quiere salir Ya está ¿Sí o no? Voy a sacar la cámara Bueno, de momento estamos aquí en la cola Los fotógrafos españoles no nos dejan entrar No sabemos muy bien por qué Son parece falta una lista Ha pasado todo el mundo menos nosotros ¿No hemos pasado, Nuri? No, vamos a coger un sitio de mierda De mierda Bueno, pues esto es el fotocall donde estamos Podrían aprender los de España A ver, no es que Nuria sea bajita, que lo es Pero el fotocall le llega hasta la cintura Oye 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 Como debe ser Uno, dos, tres, cuatro escalones Y tiene el este Pues 25 metros de largo Ahí está Seguimos sin saber por qué nos querían poner En aquel fotocall, que no hay nadie Pero nos querían poner ahí Creo que tienen un pequeño resquemor Con algo que le hemos hecho en España Hemos ganado la Eurocopa este año otra vez Nos miran mal O sea, es que nos miran muy mal Cuando hablamos español Pues vamos a hablar español mucho ¿Habramos italiano? Ahí están los dos equipos Bastante mejor colocado el mío Ahí, justo le iba a decir ¿Cómo se vea que es mujer? Pero no, no tiene nada que ver Ahí está Ahí está, muy bien Ahí está Tom, te veo muy negro No sé qué es esto, hombre Quedo de poco profesional Nunca ha sido profesional Mira, mira Qué planazo Ay, que se me ha oído Mira, qué planazo Ahí un trabé Aquí le dio el pego Hostia, ¿está ahí Tom Hanks? Bueno, pues son las 7 menos 5 Ya que estamos Seguimos esperando Se ha oído Las azafatas están macizas Y los azafatos ¿Hay algún azafato macizo Que hayas visto, Nuri? No, la verdad que no está No, ni te has fijado ¿Verdad? En ninguno Ya Yo tampoco he mirado Ninguna azafata Ninguna presentadora De pantalón blanco Tampoco la he visto Bueno Pues aquí estamos helados ya Porque se va haciendo de noche ¿Tienes piel de pollo? Se va haciendo de noche Nadie nos había dicho Que si iba a ser libre Y nos hemos traído chaqueta Como unos pringados Y estamos batidos de frío ya Y el pego No nos regala ninguna Al menos para ponerla por encima Hay Y a nosotros no nos putea mucho Pero a los otros fotógrafos Les van a pasar puntos Para hacer la foto Igualito que en España Atención al fotógrafo Si es verdad Estamos aquí solo Si no nos quiere ver Estamos jodidos ¿Por qué estamos jodidos? Porque estamos aquí En la última esquina Nadie nos mira Pasan de nosotros En España somos alguien Aquí no nos quieren ni ver Nada Que vuelva con Chacueto ¿Cuántas ganas tenemos de irnos? Bueno esto ya está a punto de acabar Falta el director Pero ha sido una mierda Tanto venir para Italia Para luego no ha habido foto de grupo Han pasado de nosotros Bueno Voy a ver si puedo hacer Alguna Ron Howard Pero por el que dirán Bueno Finalmente esto ha sido una mierda Tanta Roma y tanta historia Para luego una foto cutre En un sitio Que bueno Que no Que no me había merecido la pena Nuri Saluda Eso te iba a pillar ahí Bueno que nos vamos Ya hemos desayunado Nuestro ultimito día Ese es el comedor para la prensa de Sony Mola más el otro Bueno pues son las nueve y media Del martes Y esto se acaba A ver si dejamos la habitación Sin hacer Con un poco de sueño Cansado Porque además ha sido Pichi pichi Pero bueno Vámonos yendo ¡Vámonos yendo! ¡Vámonos yendo! ¡Vámonos yendo! Vámonos Ya estamos en el aeropuerto Ya camino a casa otra vez Vámonos Ah, es verdad Tenemos que hacer el cheque Mírala, se lo tiene todo súper... Vuelo de Iberia 3613 Ahora vámonos Ahora vámonos No, pues... Ya nos vamos a España otra vez 45 minutos de retraso Bueno, pues ya hemos llegado Casi... Bueno, pues ya nos hemos despedido de Nuria, mi compañera Y vamos a buscar la motil A ver si sigue con vida Que ahí está Vivita Y aparentemente corregando Espero no haber perdido las llaves en ropa No, pues ya nos vamos a buscar la motil Sí, vamos a hacer la motil